En distritos como Pejiballe, Platanares, Cajón, es frecuente observar conductores en motocicletas sin casco, sin artículos de protección y hasta sin documentos. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito en las comunidades a lo interno de Pérez Celedón? Claro, de hecho que con OIJ, Municipalidad Pérez Celedón, Fuerza Pública, la misma gente de migración, estamos haciendo controles interinstitucionales que llamamos, si se ha hecho vigilancia, claro, se han hecho decomisos de vehículos, lamentablemente quitamos una, dos, tres, cuatro motocicletas y aparecen seis, siete, ocho, además de manera irregular, pero poco a poco vamos avanzando, los controles sí se están haciendo, estamos cuantificando los resultados. En la Policía de Tránsito analizan que más allá de cualquier operativo, el punto donde más se flaquea es la poca colaboración de los ciudadanos. Pero lamentablemente, como le digo, la ciudadanía, a pesar de que se hagan controles, a pesar de que se hagan sanciones y a pesar de que se haga el trabajo que se está haciendo de manera conjunta, no ha querido asumir su papel tan importante que es el tema de que ellos son los principales actores de esto, ¿verdad? Si ellos siguen corriendo, se van a seguir matando. No cabe otra justificación y parte nuestra seguir tratando de hacer medidas paliativas para poder reducir la mortalidad. Hay zonas donde la problemática aumenta en cuanto a la desobediencia a las leyes de tránsito, tanto en las comunidades de Pérez Celedón como otras a lo largo de la región sur. Actualmente está generalizado, ¿verdad? Básicamente se generaliza el sector de Pejiballe, el sector de Cajón, tenemos Buenos Aires de Punta Arenas, más al sur, hablando a nivel de región, tenemos el sector de Jiménez, el San Vito de Cotobrus, el Aurel. Entonces, básicamente, se ha hecho generalizado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Apostando a hacer controles aleatorios en esos lugares, dentro de nuestras posibilidades operativas y con el recurso humano que tenemos. Pero aquí, más que todo, más que un tema de vigilancia, es un tema de concientización de la ciudadanía, que el dolor llega a las familias, no es a la policía de tránsito, es a las familias donde llega el dolor de la pérdida de un ser querido. Y es que son varias las justificaciones que ponen los conductores cuando son sorprendidos en violaciones a las leyes de tránsito. En el caso de nosotros detenemos por un vehículo que no se encuentre con las placas reglamentarias o que no tenga licencia de conductor, decomisamos lo que son las placas. La gente alega infinidad de cosas, de que no tenía placa, plata para comprar un casco, de que era una distancia corta, en que están en lache. Hay infinidad de justificaciones que ponen ellos, pero al final de cuentas se le hace ver a la persona que es un tema de que es una obligatoriedad y además de eso es un tema de prevención y de seguridad para ellos mismos. 41 personas perdieron la vida de enero a octubre de este año en accidentes de tránsito en la región brunca.